Hola, hola, gusto saludarte nuevamente con nuestra invitada especial. Hola, como me emociono yo de salir al aire. Diga buenas, buenas. Estamos aquí, no sé si pueden ver, estamos en, hoy es el 26 de enero. Generalmente el 26 de enero se celebra el Día de Australia. Y estamos aquí en una ceremonia de ciudadanía, donde personas que se están cometiendo en ciudadanos hacen su juramento y demás para convertirse en australianos. Y un par de miembros de mi familia se están convirtiendo en australianos el día de hoy. Entonces por eso estamos aquí y Cora también está muy elegante. Bueno, les quiero hablar de cómo sacar provecho a tu potencial y para los que quieran profundizar en ello, tenemos un seminario en línea gratis que es la verdad acerca del coaching. Este es diferente al que hemos hablado acerca del taller de cómo crear un gran 2019. Este es acerca del coaching, de cómo lo puedes utilizar. Y puedes ir a cursosparacoaching.info. Slash verdad. Cursosparacoaching.info. Slash verdad. Y bueno, ¿y por qué les quería compartir en este momento? No sé si alcanzan a ver. Acá hay una gran cantidad de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, personas de Asia, de Europa, de Latinoamérica. Y me encanta ver. Venga, les voy a... Hola Cora. Hola. Les voy a compartir. Ay, minuto que Cora me está haciendo sabotaje, sabotaje. Minuto. Mira, hay personas de diferentes nacionalidades, de las partes del mundo. Y es que me da cuenta de que nosotros somos humanos. ¿Qué nos unifica como seres humanos? 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 El imitado que tenemos, el potencial de crear, el potencial de ser absolutamente resilientes independientemente de las circunstancias, la capacidad de encontrar soluciones, la capacidad de dirigirnos hacia lo que queremos, la capacidad de amar, de conectarnos, de... Esperen, si me voy a hacer acá porque me están diciendo que nos escucha casi. Voy a dejar un poco del coro. Gracias Gigi por dejarme saber que nos está escuchando mucho. Confírmame si ahora sí me pueden oír. Ahora sí. Para saber que no estoy hablando sola. Entonces, el tema es... Déjame ver. Ahora sí. Gracias. Es que efectivamente el coro está cantando allá al fondo. Entonces, como les comentaba, estando rodeada de tantas personas, de tantas nacionalidades, que externamente parecemos tan diferentes, como les decía, diferentes colores de piel, diferentes lenguajes, diferentes sitios de origen, con mentalidades, filosofías, religiones tan diferentes, decimos, bueno, si queremos aprovechar eso que nos unifica a todos, ok, si queremos aprovechar eso que nos unifica a todos, podemos decir, claro, en la parte superficial, gracias, gracias Eli, gracias Gigi, en la parte superficial decimos, claro, la parte superficial son nuestras circunstancias, miren, Acora está, Acora afortunadamente se se entretuvo con el extintor, la parte externa son circunstancias, entonces acá decimos, bueno, hay gente que le ha tocado pasar hambre, hay gente que le ha tocado pasar abusos, hay gente que le ha tocado pasar pobreza, hay gente que ha nacido en otras condiciones, hay gente que ha nacido, ha tenido una infancia feliz, hay gente que ha tenido una infancia traumática, etcétera, etcétera. Pero, si hablamos de crear un mundo espectacular como todos lo queremos, ¿qué es aquello con lo que podemos contar que nos unifica a pesar de nuestras circunstancias? Y eso efectivamente es el potencial, el potencial que todos llevamos dentro. Entonces decimos, ¿como seres qué somos? ¿Estamos definidos por nuestras circunstancias? No, no porque encontramos diferentes ejemplos a través de la historia, encontramos diferentes ejemplos probablemente en nuestro día a día de personas que independientemente de lo que han tenido que vivir se sobreponen a ello, que personas que independientemente de lo que han tenido que vivir crean una vida espectacular y personas que han tenido circunstancias no tan retantes pueden caer en temas de drogadicción o diferentes temas de adicciones entonces decimos, bueno, si no son las circunstancias lo que efectivamente define nuestro futuro lo que es posible, lo que no es posible para nosotros, ¿qué es? Y yo miraba acá a todas las personas y yo decía es increíble cuando nosotros sentimos que lo externo o lo superficial nos diferencia y nos aleja. Entonces, estaba pensando y decía, mira, muchas veces ellos pueden decir, no, es que tú no eres igual a mí. Entonces, como no eres igual a mí mis posibilidades son diferentes a las tuyas mi realidad es diferente a las tuyas pero en ese nivel circunstancial, claro que es cierto Sí, gracias, gracias Eli es mi protagonista, es mi coestrella entonces, en ese nivel superficial, claro que es cierto eso nos diferencia a las circunstancias pero vayamos a lo más profundo a lo más esencial y lo más valioso ¿qué nos unifica? nos unifica que todos tenemos una ilimitada capacidad de amar una capacidad ilimitada espérense que el coro cada vez está cantando más duro una capacidad ilimitada de crear una capacidad ilimitada de sobreponernos a las cosas de encontrar opciones diferentes a nuestras circunstancias una capacidad ilimitada de de explorar, de explorar el mundo una capacidad ilimitada de conectarnos los unos a los otros de multiplicar cosas una capacidad de que cada momento de reinventarnos momento a momento porque cada momento es un nuevo punto en nuestra historia eso es lo que nos unifica como seres humanos ahora, la pregunta es ¿qué tanto nos focalizamos en ello? ¿qué tanto tomamos eso como nuestra base del día a día? ¿qué tanto lo exploramos y lo explotamos? lo aprovechamos y ahí es donde se nos empieza a enredar el tema ¿de acuerdo? entonces, esos son los temas que quiero y me encantaría invitarlos a los que no han participado de nuestro seminario La verdad, el coaching y cómo te puede ayudar que eso es un tema que profundizamos ahí y me encantaría invitarte y está en cursosparacoaching.info slash verdad y si alguien le puede ayudar a tipearlo acá porque no tengo manos www.cursosparacoaching.info slash verdad ahí profundizamos más en el tema de por qué decimos que el coaching funciona para todas las personas el coaching de transformación el coaching de potencial humano por qué decimos que funciona para todas las personas independientemente de sus circunstancias ahí profundizamos el tema y también para las personas que quieren dar el siguiente paso y formalizar su entrenamiento ahí también encuentran cómo hacerlo entonces pues qué bueno que lo puedas aprovechar y eso es la invitación y me surgió aquí de esta celebración de una celebración de diversidad una celebración de humanidad una celebración de por ejemplo cuando un país toma todos estos nuevos inmigrantes le está apostando a que los seres humanos tenemos cómo contribuir tenemos cómo reinventarnos tenemos cómo aportar y por eso aceptamos o se aceptan nuevas personas que es lo mismo que sucede en nuestra vida entonces Cora esa es la mensaje que les teníamos creo que Cora sí está me estoy aburriendo ¿cierto? me tengo que ir a cambiar la de posición entonces muchas gracias doña Sonia por pasarnos esto voy a leer los comentarios que tengo aquí rápidamente qué bueno que ya me están escuchando déjame ver un segundo gracias Eli sabes que yo tengo un problema ay espérese Lucecita mi mayor molestia conmigo misma es que conscientemente le doy entrada a mis pensamientos limitantes mira voy a hablar de eso en este instante porque eso es un muy 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 buen punto Lucecita y es nadie tiene el poder de controlar los pensamientos que tiene nadie ni tú ni yo ni nadie nosotros como seres humanos al ser seres pensantes y por alguna razón es un misterio de la vida a todos nos llegan pensamientos que no queremos dame un segundito ya un segundo ay ya vamos a ver yo ya me aburrí ya ten un segundo a ti y a mí sin quererlo sin proponerlo nos llegan todo tipo de pensamientos estamos por ejemplo viendo una película súper emocionados no sé qué y nos acordamos de la cuenta que está por pagar estamos en alguna situación súper agradable y en ese momento nos acordamos de algo se nos ocurre una idea terrible de uy qué pasa si ahorita hay un temblor o estamos nos sentimos plenos con alguien y decimos pero qué tal que que se dé cuenta que yo tengo este defecto eso no lo podemos controlar entonces no te preocupes por ello o sea el tema no está en controlar qué pensamientos tenemos o no el tema es cada vez más notar que efectivamente son pensamientos ¿me entiendes? y el único poder que tienen sobre ti es en el momento en que no te das cuenta que son pensamientos y en el momento en que por porque y nos va a pasar a todos que los vemos como verdad absoluta ¿ves? entonces no te preocupes por ello y cuando te atrapes viendo pensamientos como verdad tranquila eso nos pasa a todos pero tienes la capacidad de ese bienestar innato que está ahí presente independientemente de los pensamientos de decir de darte cuenta oye ¿me sabes qué? mira me entretengo un pensamiento es como me metí a una película de terror listo pero la película de terror no define tu vida vuelves y te sales y tienes la oportunidad de que llegue a otra cosa llegue a otro pensamiento y tienes una experiencia diferente ¿de acuerdo? déjame saber entonces si eso tiene sentido por favor muchas gracias Sonia Silla ay perdón me encantan tus charlas muchas gracias Silvia y mira tenemos es que voy a estar venga les muestro estoy en plena ay quita quita cora agarra y caray mira hoy estamos en primera celebración aquí como les decía la ceremonia de ciudadanía aquí en Australia y está aquí tengo dos miembros de mi familia que están volviendo aquí a ver dice Gigi feliz hoy realicé mi inscripción en la primera parte del estudio y tengo muchas expectativas y con mucha visión ay Gigi que maravilla bienvenida que maravilla super me vas contando como te da el programa y que bueno que siempre nos acompañes en vivo excelente Lucecita que bueno déjame saber como esto es útil también Eli es cierto no podemos controlar pero si los podemos parar y fíjate Eli que muchas veces nos podemos ahorrar mucho esfuerzo porque el frenarlo ni siquiera necesitamos frenarlo porque frenarlo es decir ah tú eres válido tú eres algo tú me estás diciendo algo importante entonces te voy a hacer algo para ti y en esa medida le damos poder y no necesitamos hacer eso ya no te preocupes en la medida en la medida que nos demos cuenta que es pensamiento en la medida que es pensamiento ahí deja de tener efectos sobre nosotros ¿listo? gracias Silvia hola doña Giovanna un gusto verte bueno los voy a dejar ya saben si quieren profundizar en este tema del coaching y como les puede servir en sus vidas vayan a www.cursosparacoaching.info slash verdad y ahí nos vemos un abrazo a todos piensen mucho chao chao